Tengo que encontrarte, María López. Y esta vez será la definitiva. Gracias. Chucho, ven. Espera, señora, démela, yo puedo. Tú esta chiquita, Chucho. Vamos. Lucía, córrele, Chucho. Córrele, Chucho. Señor, ¿quién es esa señora? ¿Por qué tenemos que correr? Apúrate, Chucho. Córrele, Chucho. Córrele, Chucho. Córrele, Chucho. Córrele. Te volviste a escapar, María López. Feliz costurera. Ya te encontraré. Era una mujer joven. La acompañaba un niño. ¿No la recuerda? Sí, sí vino hoy en la mañana. ¿Y sabe dónde vive? No, no, señorita. No, yo no sé. Esa tipa, sí. Seguro que esa tipa es el camino para llegar a María. No volveremos a encontrarnos, María. Y esta vez será la definitiva. ¿Quién es usted? Cara, carísima Constanza. ¿Quién es usted? Debe imaginármelo. No me reconoce, ¿verdad? Francamente, no. ¿Quién es usted? Bettina, Bettina Rossi. Nos conocimos en París. Bettina, pero qué cambio. Jamás me hubiera imaginado que era usted. Quise cambiar un poco. Yo soy así. Hoy platino, mañana quién sabe. Pues lo consiguió. Siéntese, por favor. Gracias. Jamás imaginé encontrarla en México. Estaré poco tiempo. Usted sabe que yo soy muy inquieta. ¿Y usted, Constanza, qué hace aquí? Estoy tratando de evitar que mi sobrina Isabela cometa una locura. ¿Isabela está aquí? Por supuesto que está aquí, Bettina. Viene siguiendo a ese malnacido, al hijo de María López. ¿Pero cómo es posible? Tu linda sobrina saliendo con un pobre diablo. Ese pela, Fustán, heredó las mañas de su madre. Es un oportunista. Y solo busca hacer un matrimonio de conveniencia con Isabela. Increíble que tu sobrina no se dé cuenta. Está ciega. Y su padre se empeña en apoyarla. ¿Y cómo el conde de Arenzo está en México? Si le digo a lo que ha venido, no podrá creerlo. Está trabajando con toda la familia López. ¿En qué? No supo que la fábrica de María López incendió. No, no sabía nada. Sí, Bettina. La noticia llegó hasta París. Y cuando Rodrigo se enteró, vino de inmediato a ponerse a las órdenes de esa gentusa. Imagino cómo se siente Constanza. Mi sobrino me va a matar de un coraje. No diga eso, carísima Constanza. A propósito del incendio, me enteré por los periódicos que el que provocó el siniestro fue Arturo D'Angeli. ¿Arturo? Sí, Bettina. Arturo D'Angeli. Encontraron sus restos dentro de esa fábrica. No lo sabía. Mira, la última vez que lo vi fue en París. ¡Lo odio! ¡Qué arruinado! Pero tú no te quedarás para verla arruinada. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestros apellidos tienen una ilustre historia que hemos mantenido durante siglos, Bettina. Y jamás entre nosotros se dio un matrimonio con un plebeyo. Lo sé, carísima Constanza. Cada matrimonio que se ha realizado ha ennoblecido más nuestro apellido. José Ignacio López, aparte de tener un apellido vulgar, es un malnacido. Sí, Bettina. Eso es lo que es. Y por eso evitaré a toda costa que Isabela se case con él. En esta colonia te encontré, María López. Y aquí te voy a recuperar. ¡Ay, pero qué estúpida soy! Tiene que estar aquí. No sé ni para qué fui a esa casa. Ya le habían hecho una crocería. ¿Y por qué insistir? Son gente muy vulgar. Corruptos. Lo hago por mi sobrina. Pero ¿quién me iba a decir que iba a encontrarme? Con la mismísima María López. ¿María López? ¿Ha dicho María López? Sí. No murió en París. Está viva. Y más grosera que antes. Mucho más. La de cosas que me dijo. Creo que hasta iré a ver a un doctor del dolor que tengo en el pecho. Es una noticia maravillosa. María López, viva. Por la ley podrá forzarla a quien su filho deja, Isabela. Era su oportunidad, cara mía. Maldita María. Mi besa, maldita. Ya sé cómo obligarte a que vengas a mí, María López. Precisamente en la madrugada de ese día, encontramos una bebita con esas características. Pero Dios no le quitó a su hijita, señora. Usted la abandonó a ella cuando la dejó a las puertas de nuestra casa cuna. Lo hice obligada por las circunstancias, madre. Se lo juro. Mi marido no quería otro hijo. ¿Y por eso la abandonó? Ya le dije que estoy arrepentida, madre. Que estoy dispuesta a todo por recuperar a mi hija. Ayúdeme. Nosotros ayudamos en casos así, pero... Por favor, madre. Permítame buscar. Aquí está. Ah, se trata de Lourdes. Bueno, así la bautizamos. Sí, madre. Tiene que ser ella. Suplico que me la devuelva. Tengo un poco de caridad. Perdóneme la bajeza que cometí al abandonarla. Va a ser imposible, señora. ¿Pero por qué? Su hija ya fue adoptada. No. No, no. Sí, señora. Y una vez otorgada la adopción, es imposible recuperarla. La ley es muy estricta en todo lo referente a estos casos. No. Mi hija. Mi niña. Te aseguro que las personas que la adoptaron te darán todo su amor. Pero es mi hija, madre. Mi hija. Cometí un error. Pero yo no puedo ser castigada así. Resignación, hija. No, madre. No la tendré nunca. Dios me condena a vivir lejos de mi pequeña. ¿Por qué, madre? ¿Por qué? ¿Por qué? Cálmese, hija. Voy a traerle un vaso de agua. Enseguida regreso. Es que no puede ser, Dios mío. No puede ser. ¿Por qué me castigas así? No, hombre. Lourdes. Pesa tres kilogramos. Rita López se la llevó e ir a buscar a esa maldita chiquilla. Ahora te toca a ti comentar esta bella historia de una gran mujer de simplemente María. La mujer que a tu hogar entró con la magia que te encanta entre lágrimas, risas y amor a tu familia entera de unión. Su nombre es María María es tu amiga María es inspiración María es simplemente María Nunca te abandonará De lunes a viernes te acompañará Contagiándote de felicidad que a tu vida esperanza dará Su nombre es María María es tu amiga María es inspiración María es simplemente María Dios mío, Dios mío, Dios mío, fíjate de mí. ¿Qué es esto, señora Sánchez? ¿Qué hará bien? Perdóneme, madre. Perdóneme mi desesperación y todo. Lo comprendo, hija. Pero usted tomó una decisión precipitada y ahora... ...hago las consecuencias, madre. Soy despreciable. No diga eso, señora. Tiene un marido, tendrá otros hijos. La necesito a ella, madre, a ella. Dios le mandará consuelo, hija. Y tiene que aceptar que ha perdido a su pequeña. Tienes razón. Es mi castigo. Dios no la abandonará, señora. Ya no quiero hacerle perder más tiempo. Ni quiero seguir dando un espectáculo. Comprendo que no pueda ocultar su sufrimiento. Gracias, madre. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Pobre mujer. Vas a llevarte una gran sorpresa, María López. Disculpe. Miserable malnacido. No saben lo que les espera. Esta es mi nieta, Marita. Su nieta parece a su hija. Luli sabe estar contenta de tener una amiga. Ya tenía un amigo, ¿o no, Chucho? Sí. Yo fui su primer amigo. ¿Y en esta casota vive usted? Sí, Chucho. Está bien grande y bien bonita. Qué bueno que te guste. Espero que me visites siempre que puedas. Aquí están los biberones de las niñas, señora María. Gracias, Cata. Ay, pero no va a poder darles a las dos. Me llevo a Marita para darle de comer y ahorita se la traigo. Está bien, Cata. Aquí está. Gracias. ¿Puedo salir al jardín? Ay, claro. Puedes irte por ahí. A ver, mi amor. Tiene que acabarse su biberón. ¿Qué pasa? Es usted, María López. Si lo hice yo, pase. ¿En qué puedo servirle, María? Soy Sor Suplicia. Pertenezco a la misión de Santa Clara. Y estamos haciendo una colecta para nuestro asilo de ancianos. Ay, por favor, tome asiento, madre. Gracias, señora López. Qué linda criatura de su hija. No. Mi primo Román y su esposa la acaban de adoptar. Gracias a Dios, existen personas de corazón generoso. Sí, ellos le darán a Luli mucho amor y un hogar. Dios sabrá recompensar su acción. ¿Me decía que está haciendo una colecta? Sí, nuestros pobres ancianitos demandan tan poco. Pero por desgracia todo cuesta tanto que necesitamos recurrir a la caridad de nuestro prójimo. Yo quiero cooperar con usted, madre. Le vivirán eternamente agradecidos nuestros viejitos. Acompáñeme, por favor. Gracias. Siéntese, por favor. Solo puedo quedarme un momento. Tengo que seguir visitando más casas. Deme a la niña. Gracias, madre. Con lo que me gustan los niños. Me gustaría dar un donativo mensual al asilo. ¿Cómo no, señora? Vendré yo personalmente a recogerlo. No cubrirá todas sus necesidades. Cualquier ayuda será bien recibida. Aquí tiene. Madre. Luli. 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 Auxilio. Auxilio, chucho, por favor, ayúdame. Se llevan a Luli. Luli. Se la llevaron, chucho. Se la llevaron. Luli. 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 Lo conseguí, María López. No volverás a reírte de mí. Luli. Muy grosa escuincle. Perdón, le traigo sus toallas. Puedes póngalas en el baño. Qué bonita niña. ¿Me deja cargarla? Tengo buena mano con los niños. Ajá. Qué linda niña. ¿Te gustan los niños? Mucho. ¿Tienes hijos? No, señora. Tengo cuatro meses de casada. ¿Y te gustaría hacerte cargo de mi niña? ¿Yo? Sí. Te pagaría muy bien. Pero tendrías que dejar este trabajo y dedicarte solo a la niña. ¿Dejar mi trabajo? Te daré lo que me pidas. ¿Por cuidar a su niña? Exactamente. ¿Cuándo empiezo? Ahora mismo. Acepto. No quiero que nadie se entere de esto. No se preocupe, señora. Cuídala bien. Te hago responsable de lo que le pase. No la descuidaré. Esto es para ti. Gracias. Gracias, señora. Esta niña me interesa mucho. ¿No es su hija? Las preguntas las hago yo, Gloria. Perdone. Voy a comprar lo que le haga falta. Sí, señora. ¿Se la dejo tantito? No tardo. Déjala ahí. Ahorita vengo. Te tengo en mis manos, María López. No es su hija. Todas las hojas. No es su hija.